Yo pienso que todo se puede. Es duro, es duro emprender, es un proceso, pero no hay que decaer. Pienso que hay que creer en sí mismo, tener esa confianza. La gente antes enamoraba con los amorofinos. Es una tradición montubia. Entonces desde ahí viene, a mí me gusta el ron, a mí me gusta el vino, pero más me gusta el ronpop es amorofino. Gracias.